Este es un 2003 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V6 de 4.0 litros. Las características incluyen ruedas de alumno, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, bolsas de aire laterales de cortina, anclaje de asiento infantil, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, un suspensión trasero independiente, un sistema antirrobo Secure Lock y pedales de lacerador y el freno con ajuste eléctrico le permitan cambiar la altura y la distancia para adaptarse a su cuerpo. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.